holi holi compañeros hora de la cena si lo sé todo miren nada más en un abrir y cerrar de ojos le comieron ya la comida nada más entré para adentro fui a la nevera me acordé de la gallina las gallinas cuando miro por ahí no hay comida es como si ya se escondieran en un palo o en un sitio dale que se fue así y esa otra quién eres tú tú eres nueva tú eres nueva ven acá tú eres nueva tú eres nueva a comer comida para otro lado y tú qué haces ya viene a un dios mío y acá ven acá ahora ven 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 escucha bien no te abochones porque es cámara no pueden ya dejarse de esas gallinas no pueden la gente está viendo esto están quedando como bobos como ridículos la gente está diciendo que ustedes son unos bobos porque le comen la comida y ustedes no hacen absolutamente nada y que mirarla y cuerpo donde mí como que papá y para la puerta mira no están comiendo la comida y esa es ridícula esa ridícula que ven ahí esa que está ahí guiriendo esa hasta aquelán y que mira hasta aquelán no pueden dejarse oyeron no pueden y va a seguir ahí mirándome va a seguir mirándome me va a seguir mirando pero ven acá que tengo no se puede me tienen hasta aquí que a ir a tiene hambre tiene hambre que tiene hambre no hay comida si se dejaron comérsela entiende no le voy a echar de nuevo si ella está por ahí velando la guira no se puede va a tener que comer acá adentro va y va ahora el problema es que hay otra nueva dios mío de dónde saldría que yo tengo un caldo de gallina como para 100 personas fácilmente que dios mío si no tuviera alas te viera ya explotar con mi suri kiraica movimiento kiraiquiano con mi suri kiraica los videos mapacanos nananana 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 ¡Gracias!